y ese bonito arreglo hace el otro enfoque ese es, ese es oh ese bonito estos dos arreglos son de parte de esa persona que te aprecia mucho dos arreglos de parte de una misma persona dos arreglos este, ella me dijo de que porque es ella ella le dijo porque es ella, ah, ella porque es una ella ok, hola hola no la esperaban, dice ella porque es ella, ajá, entonces ella me dijo de que le entregara estos arreglos a la Ale porque porque es ella porque es uno para la Ale y uno para la abuelita de la Ale porque la Ale, había dicho que siempre le llevaba uno a la abuela así, para los cumpleaños ajá entonces me dijo que era uno para tu abuela y uno para vos y es de parte de de ella de ella mira, conociendo a la vez iba a decir que estaba haciendo drama la verdad oí Tico Tico escuchaste dijo, yo le pregunté que como conociéndole a ella iba a decir que estaba haciendo drama y dijo, ella no dijo como que dice que como que dice que como que el garrapata y es nada más y nada menos que Jennifer oh Jennifer Jennifer y me dijo de que se lo entregara a Ale y ella el de la abuela ay ay cuchi y este así es de que esto es de parte de ella y las caritas de gato que me dijo que te le incluyera ay ay gatito así es de que este es de parte de ella ¿cuál es el más bonito? los dos abuelitos los dos los dos los dos el día para ella porque porque de ese tengo que cuidarte los chocolates todavía y van a cuidar los espacios no, ya que ella también porque ella va a la rosa blanca este está más grande hasta el troncito está más grande hasta la base hasta la basecita así es de que de parte de Jennifer es eso de parte de don Miguel todo lo que ya dijimos la comida la decoración pastel la cadena la cadena también todo eso los pinchos los postres ricos que no me he comido gran montón como cinco vasitos si, ya que voy a empezar dieta me estoy despidiendo mañana es mi despedida mañana también la mía si mañana vas a comer como arroz si este ok Alejandra hay algo más que quieran entregarle a la Alejandra en estos momentos precisos por favor que diga yo ¿cómo estás mi amigo? ¿cómo estás mi amigo? se ve que no bien mi amigo se me pegaron cabalos ok bueno este regalo es parte de mi y de Yancy así que te lo escogimos cuando ay qué lindo qué lindo el burro por delante siempre lees bien malo es que tiene que aprender tiene que aprender español español bien gracias por el peinado por el peinado que anda diferente no se lo hace normalmente así creí que era familia de Paquita no 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 todavía está vivo todavía está vivo si no no eso lo ha puesto eso no es de meterlo no pero no quedó con cuidado es que a mi mamá le gustan blancas y las rojas que lo abra que lo abra que lo abra vamos a ver hola qué bonito no le gustan igual que los blancos me veo me veo no me veo no me veo muy picnic son lentes no invisibles picnic es picnic así como en el jardín que se ponen con mamá ah picnic ay qué bonita voy a ver bien febrita está chiva bien femenina con la gran camisota de hombre te están ayudando te están ayudando gracias gracias va a haber algo más gracias gracias esto no lo voy a gustar alguien te gustó ya los regalitos ¿cuál? ¿quiere más? sí se emociona ¿quiere más? hay alguien más que tenga algo más para la loquita sí viva el amor que viva el amor cada sobra lleva dinero dice porque los rollos de billetes el amor el amor el amor el amor cartón billetes el amor el amor ella misma que lindo se hace sin sí decirlo brin o no 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 yo estuviera como la vez y decirle que sí qué lo habrá que la normita ¡No, mames! Toda mujer le conoce ¡A la madre! ¡A la madre! Ahí viene más, amiga Como tú eres un vaquero Mucho Mucho, mucho, mucho Mira el precio de cada uno No, niña, los regalos no te dan el precio No, 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 no ¡Ah, ok! ¡Mirate, mirate, mirate! Este sí está lindo ¡Mirate! ¡Más, más! ¿Te lo vas a tener? Con cuidado, con cuidado Tiene más todavía ¿Qué viene? ¿Qué viene? En la bolsa, vos ¡Eso es amor! ¡Eso tiene conozco a la chava! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo?! ¿Me gustaron más esto? ¿Qué es eso? Definitivamente Es preso ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Usted es cosa para que me compro? Miren, de verdad No, no, es que me impresiona que... ¿Eso es eso? ¡Eso es bien bonito! ¡Eso es bien amarrado! ¡Pobre, mi respeto! es que si conoce a chuchado y esta calle me topa la panza a ver la nueva serie de la la maría escopeta el otro el otro este sombrero con su lente no 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 quíteselo si no la norma es así amor de verdad la norma estaba engañado a todo este tiempo se lo manda Blanquita dice que la aprecia mucho y que Blanquita la de Armando no Blanquita y entonces dice que a la Ale le cae muy bien por carismática porque le recuerda a ella como era no sé o lo de en la característica va entonces y ahí lo que sobró viene ese sombrero es que quiero ponerme no me van a ver la cara yo la grande te machiño a donde ¿cuál es lo que dice? de sobre el medio de cualquiera dice muchas felicidades dice yo la gano chico ya se llama así gracias abrazo abrazo hija eso te lo va a mandar a decir en telegram dice quítese el sombrero ayuda ayuda solo porque no estamos cocinando abrazo abrazo pero sincero sí qué lindo me van a contar la ayuda fue la monta alguien más que le quiera entregar algo más a la alejandra que diga yo que calle a este me alejandro esto las dos y lo por favor esta cosa le quiere regalar pues se la quiere regalar de la decoradora esa no es para vos dice ella es alucinada entonces ¿quién le manda a ese la chicliza abilima 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 abilima